En este video vamos a hablar de una manera breve de lo que se conoce como el fenómeno de Gibbs. Cuando una función dada, o sea nos dan una función f minúscula, y la aproximamos mediante una serie de Fourier, vamos a tener un error considerable en la vecindad de una discontinuidad. Podría decirse que esta es la única desventaja de utilizar una serie de Fourier como una aproximación a una función f minúscula. No importa cuántos términos nosotros empleemos para realizar la suma de la serie de Fourier, ese error no va a desaparecer. Ya esto es a lo que se le conoce como el fenómeno de Gibbs. Por ejemplo, vamos a tener esta función, que vean que está dividida en tres tramos, y va a estar trabajando en intervalo de menos uno a uno, y su serie de Fourier es la que está aquí mostrada. Si ustedes quisieran hacerlo a mano, aquí ya les doy la respuesta, pero si quisiéramos resolverlo, tendríamos que plantear por cada coeficiente, vean ustedes tres integrales, digamos, porque va a ser primero la integral de menos uno a menos un medio de cero, más la integral de menos un medio a un medio de uno, más la integral de un medio a uno de cero. Por ejemplo, para calcular el coeficiente a sub cero. Pero como aquí tenemos unos ceros, eso nos va a ayudar bastante a resumir la integral. Eso ustedes lo pueden calcular si lo quisieran comprobar. Pero ahora, vamos a ver cómo se comportaría esta serie de Fourier para esta función f minúscula. Si nos vamos a SAGE, vean ustedes cómo aquí ya introduje lo que es la serie de Fourier. Perdón, cómo introduje aquí lo que es la serie que está en tres tramos. Recuerden que esto lo hacemos con LEAKS y la salida tiene que estar en MARKEDOWN. Con el comando PIECEWIDE definimos la función a trozos. Vean cómo en este caso son tres corchetes que están aquí, porque cada uno le pertenece a cada tramo. Con el mismo comando GRAFIQUE, con el que les expliqué en el video anterior, y aquí está la gráfica de nuestra función a trozos. Ahora, vamos a sacar su serie de Fourier con cinco términos solamente. Lo sumamos y tendríamos esta expresión. Ahora, si graficamos la serie de Fourier con estos cinco términos sobre su gráfica, sobre la gráfica de la función original, vean cómo se aproxima de una manera muy pobre, porque estamos aplicando pocos términos. Pero en la discontinuidad, donde es menos un medio y un medio, se empieza a apreciar un pequeño error en aproximación. Quizás con cinco términos aún no lo noten, pero empleemos en esta ocasión diez términos. Al usar diez términos, vean cómo la gráfica de nuestra serie de Fourier aproxima muy bien a la función, excepto donde está la discontinuidad menos un medio y un medio. Si regresamos a la función a trozos, vean que menos un medio y un medio positivo, era donde estaban los puntos de discontinuidad, que eran una discontinuidad de salto finito. Vean cómo estas oscilaciones permanecen, pero si le doy todavía más términos, por ejemplo, ochenta términos, vean aquí está la serie de Fourier con ochenta términos, vean cómo ya, donde la función era continua, la serie de Fourier aproxima de una manera muy buena a nuestra función original, pero vean cómo estos picos en la vecindad de la discontinuidad de menos un medio y de un medio permanecen. Estos picos que aún permanecen, sin importar cuántos términos ustedes agreguen, pueden agregarse que hay aquí doscientos términos, estos picos no van a desaparecer, a estos es algo que se le conoce como el fenómeno de Gibbs y podría ser considerado como el error que nosotros tenemos al aproximar una función con una serie de Fourier.